Durante el fin de semana se detectaron múltiples casos de alcoholemia positivo en rutas de la región. El número es impactante. A pesar de las continuas campañas de concientización, las conductas irresponsables a la hora de conducir siguen estando vigentes. Todos manejamos mal. Todos mal. No hay uno que se maneje bien. Es complicada la calle, ¿no? Sí, sí. Sí, entre los autos, la gente y todo, se complica un poco. Sinceramente siento que la ciudad, estando los pueblos, es muy mal. O sea, no respetan básicamente las vías públicas, siempre no dan el paso al peatón. A veces uno es consciente al momento de sacar el carnet de conducir de toda la normativa de tránsito, pero después en la práctica no lo lleva a cabo. Es un trabajo que se tiene que hacer continuamente y no solamente lo hace policía, sino también la persona que conduce el vehículo tiene que hacer prevención en el momento de transitar por las rutas nacionales y provinciales. En la actualidad, Río Negro es una de las siete provincias en las que rige el alcohol cero sobre rutas. Luego cada municipio toma la determinación en función de si adhiere o no a la ley. En Neuquén se impulsa la ley para que exista tolerancia cero. Diferentes organizaciones trabajan para que finalmente pueda concretarse. El alcohol cero es posible, digamos, hacerlo en todos lados porque, y aparte es una necesidad, sobre todo en el interior donde se desarrollan muchas fiestas populares y creemos que es necesario en esos lugares, por lo menos, la ley no dice no tomes, dice si vas a conducir no tomes, designar un conductor. Creemos que esa figura es sumamente importante en este proyecto. Nosotros creemos que es necesaria esta ley, que esta ley va a seguir salvando vidas, así como lo ha hecho en el ámbito de la ciudad y en las provincias en las que ya está. Y bueno, con el compromiso del vicegobernador de la provincia de que ponerlo a trabajar en forma inmediata en las distintas comisiones para que salga la ley. El fin de semana arrojó resultados preocupantes en Río Negro, sobre todo teniendo en cuenta que, según las estadísticas, en estos meses de otoño e invierno, alejados de las festividades, no era creciente el número de conductores alcoholizados. La propia Organización de la Salud atribuye al consumo de alcohol como la principal causa de sinistralidad vial. Tan solo un vaso de vino o cerveza repercute en el sistema nervioso, altera la percepción y disminuye la capacidad de atención. Además, las respuestas y maniobras se hacen más lentas y torpes. La visión se ve afectada y genera una falsa sensación de seguridad que predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad en el tránsito.